La presencia acá, en el Salón Medipal, para esta conferencia de nuestro espacio político que es el federalismo chubutense, que participa dentro del Frente Patriótico Chubutense en estas elecciones PASO. Y bueno, me acompaña la compañera Benediana Galones, que es la candidata, es precandidata a vicegobernadora. También el compañero Carlos Voto, que es precandidato a diputado provincial, al igual que María Jean Ginado, que también es precandidata a diputada provincial. Y en esa compañera también, es el más peda, que es nuestra precandidata a intendenta de la candidata de gobierno. Bueno, contanos tus proyectos. Bueno, nosotros estamos marcando como renovación que consideramos que somos de la política en chubut, por una cuestión generacional y por una cuestión de lo que nos impulsa, ¿no? Las convicciones que tienen que ver con lo ideológico, pero también con lo pragmático, con lo que nos ha tocado vivir, la política que hemos tenido que militar en los últimos años, yo tengo 47 años y milito de los 16 años, creo que hemos visto casi todo lo que ha ocurrido en los últimos años de diferente manera, con la edad que teníamos, algunas cosas las sufrimos, otras cosas las vivimos y otras cosas participamos de los acontecimientos, hablo de las cuestiones electorales, ¿no? Y también de las vivencias a nivel social y socioeconómicamente, creo que tenemos bastante claro que no queremos continuar con una provincia que no sea desarrollada, una provincia que no tenga pleno empleo teniendo la magnitud de recursos naturales que tenemos en Chubut. Y hoy el desafío es el camino largo y durante muchos años esta dirigencia que hoy entendemos que tiene que dar un paso al costado, que no lo va a hacer por una cuestión de propia voluntad, sino porque la desplacemos con un proceso electoral desafiando el poder de estas mesas chicas, entendemos que no va a abrazar un proyecto de desarrollo de Chubut porque no lo ha hecho hasta ahora, no lo ha hecho porque no tiene claro de qué manera hacerlo y creo que ya ha expresado todo lo que puede dar como políticas públicas. Esa falta de una política clara de desarrollo es lo que nos trajo a este estado actual de cosas. Así que yo creo que nosotros renegamos de esto, de lo que llamamos de la vieja política y lo que proponemos es justamente políticas de desarrollo que industrialicen todos y cada uno de los recursos naturales de Chubut y que esto pueda tener no solamente el empleo germino, sino que tengamos pleno empleo. ¿Cuál es el planteo para la cordillera entonces en ese sentido? ¿Qué sería industrializar recursos acá? Bueno, para empezar, si vos te fijás en nuestra lista de diputados, para la cordillera estamos dando pluralidad. Nosotros, más allá que Esquiel es la gran ciudad de la cordillera, es una de las cinco grandes ciudades que hoy polariza el 85% de la población. La cordillera es un todo, desde el Lago Blanco hasta el Lago Pueblo. Entonces tratamos de tener representatividad legislativa con diversidad de voces que nos permita tener una visión más objetiva.